Es cantando, es cantando, dulcísima canción Las montañas suelto dan como fiel contestación Gloria, adiós en lo alto Gloria, adiós en lo alto Angels we have heard on high Sweetly singing o'er the plains And the mountains in the dark Echoes at their joyous dreams Gloria, adiós en lo alto 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 Gloria, adiós en lo alto